Se presume inocente, se presume inocente, solo radio, solo periodismo, se presume inocente. Comunica a la población que a partir de la crisis el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Ayúdenos por favor. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. En ese periodo hubo chicos que fueron sustraídos, algunos con la mejor intención de que este chico que iba a quedar acá en una casa desconocida, bueno, le dieron a la casa de fulanito de la tarde que anda buscando tener familia, el señor tiene, y un policía, un ministro, lo que fuera, y un alto así de caridad va a ir a entrega. Aunque ya no entres en tu primer cochecito, siempre habrá lugar para vos en nuestra casa y en nuestro corazón. Aguido, si no me encontró, hasta el 2050 mi sangre lo va a estar esperando los datos del Banco Nacional de Datos Genéticos. Un clip con la producción de Raúl y de Fernando, hablando de lo que se recordó el día 30, digo bien. El 30 de agosto, así es, es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Traíamos este clip como representación de lo que pasó en toda Latinoamérica con el tema de las dictaduras. Sí, inclusive Ban Ki-moon, que es el Secretario General de Naciones Unidas, hace un llamamiento, este 30, dice en este día, exhorto a los estados a que reconozcan que los familiares y amigos de los desaparecidos también son víctimas y garanticen su derecho a la protección plena contra toda forma de represalia. Y luego Naciones Unidas dice que es un problema ya de todo el mundo, ¿no? En Latinoamérica se vivió muy fuerte y se sigue viviendo, pero es de todo el mundo. Así es, porque justamente esta semana también encontraron dos nuevos cuerpos en Paraguay de lo que fue la última dictadura en Paraguay de Stortman, si mal no recuerdo. Y se encontraron después de muchos años y se los reconoció por parte de la familia. Algo muy duro que está viviendo la familia. Y que en Paraguay por ahí no se logró todavía, lo que sí se logró en nuestro país en las últimas décadas, de buscar con firmeza los desaparecidos de esa época. Bueno, la semana pasada hablábamos de este juicio que se llevó a cabo en Córdoba, donde entre otros se juzgó a los responsables de la desaparición y muerte de los papás de Lucila Pujón, en Santa Fecina, abogada, amiga de este programa, y muchos de los familiares que estaban ahí estaban reclamando para ver dónde estaban sus familiares, porque ni siquiera saben dónde están. Y leí esta semana que en Francia un grupo de antropología encontró restos, que tiene que ver ahora de quién son, por el banco genético, de la época de la dictadura de Franco. Evidentemente es un problema del mundo. Sí, pero además no solo se hace alusión a lo que ha pasado en la historia, digamos, de América Latina y del mundo, sino que también se hace referencia a los casos actuales, porque todavía se siguen dando en otro contexto desapariciones de personas, desaparición forzada de personas. Lo que vamos a hablar en un ratito en el informe especial. Por ejemplo, 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Bueno, algunos mensajes de oyentes después del editorial. Entraron dos y queremos cumplir con ellos. Sí, Rocío dice, siempre escucho el editorial y me parecen excelentes, pero la de hoy es completa, emotiva, cierta, clara y contundente. Debieran publicarla en algún lugar. Bueno, gracias Rocío. Juro que no es pariente de nadie acá, ¿eh? Pero aparece publicada martes, miércoles, aparece en el audio, aparece en www.sepresumeinocente.com.ar. De hecho, aparece todo el programa, pero no tenés que escucharlo entero porque está como seleccionado. Vos podés cliquear en el editorial, en el informe y escuchar solo lo que vos querés, o lo reescuchás si sos este masoquista, o lo escuchás por primera vez si perdiste el programa. Y aparece después en el Facebook, el texto. El texto, sí. Pero gracias, Rocío. ¿Qué más? Bueno, y Nicolás dice, si los políticos no se ponen al frente del conflicto, esto va a ser cada vez peor y la sociedad santafesina no reacciona. En Rosario hubo marchas, acá nadie se moviliza. Y con respecto a eso... Claro, bueno, le vamos a decir a Nico, ¿no? Nicolás, sí. A Nico, primero gracias por comunicarte. Y que, esta es una noticia que salió en las últimas horas, cuando habla de que en Rosario se moviliza, habla seguramente de la movilización más importante que tuvo Rosario por este tema la semana pasada. Rosario Sangra. Se llamó Rosario Sangra. Y ahora están convocando Santa Fe Sangra. Sí. Una marcha contra la inseguridad. La están impulsando a través de las redes sociales. El hijo de Gerardo Testi. Gerardo Testi era este vecino de Siete Jefes que fue asesinado en 2014. Bueno, el hijo está convocando esta marcha. Hubo contactos con los organizadores de Rosario Sangra también, con los vecinos de la costa. Esto va a ser el jueves, 8 de septiembre. Ahora, este jueves, dentro de cuatro o cinco días, a las siete y media de la tarde en la plaza 25 de mayo. Santa Fe Sangra está convocado para este jueves. Se está convocando por las redes sociales. Se pone de manifiesta la intención que dice que la provincia de Santa Fe tiene un de los porcentajes más importantes de inseguridad y que es hora que, digamos, basta. Lo único que piden es que nadie vaya a comandar las políticas. Exacto. Y paralelamente se está anticipando que va a haber también una realización, una manifestación en la ciudad de Rosario en el mismo momento. El mismo día, el mismo momento. Así que, bueno, para Nico que decía eso, a quien mucho le agradecemos, le informamos que para el jueves habrá una movilización aquí en Santa Fe. Si te querés comunicar con nosotros, te recordamos nuestras vías de comunicación. Sí, al 4-5-5-5-8-5-5, mensaje de texto y WhatsApp al 3-4-2-5-10-10-52. Si tuviste una semana ajetreada y no sabes cuáles fueron las informaciones más importantes de estos últimos días, te lo presentamos en el ¿Qué pasó? En mi canción te has perdido, no encontrarte trajo mala suerte y pregunto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te resumimos la semana solo con voces. ¿Qué pasó? Se presume inocente. De las noticias más importantes seleccionamos esta donde el Senado brasileño destituyó a Dilma Rousseff por 61 votos contra 20 y ninguna abstención dejó de ser presidenta de la nación. 13 años de mandato del Partido de los Trabajadores terminan así. Fue sacado por un polémico imparchment, como se llama, que es un proceso que está en la Constitución brasileña y en una segunda votación la Cámara Alta además resolvió que Dilma no podrá volver a ocupar cargos públicos ni a ser candidata y así se anunciaba esta semana. La votación celebrada este miércoles en el Senado brasileño ha decidido el destino político de la mandataria actual del país Dilma Rousseff que deberá abandonar el cargo. De los 81 senadores presentes, 61 han votado a favor y 20 en contra, 0 diputados se abstuvieron. En esta sesión especial se necesitaban 54 votos a favor del impeachment para que este finalmente se concretara. La decisión del Senado inhabilita a Rousseff para ocupar cargos públicos durante 8 años. Se celebró la sesión del Senado de Brasil que tenía por objetivo poner el punto final en el caso de la presidenta destituida del país donde 66 senadores habían expresado su deseo de pronunciar un discurso que no podía durar más de 10 minutos y el actual presidente interino Michel Temer deberá agotar su mandato que finaliza en el año 2018. Después que se escuchó esto que recién veíamos desde el Partido de los Trabajadores dicen que lo que se llevó a cabo en el Senado brasileño fue un golpe de Estado, el caso de Rousseff empezó el 1 de enero del 2015, se habla de algunas irregularidades fiscales que llevó a cabo la ex, en este caso la ex presidenta, que no es comparable como algunos medios lo hicieron con la historia del ex presidente Collor de Menlo, es una historia muy diferente ya que así había acusaciones que pesaron sobre él sobre corrupción, no lo hay en el caso de Dilma. Quien asume es quien era el vicepresidente de Rousseff, una especie de cobo brasileño sería, ¿no? En este caso asumen circunstancias muy frágiles, muy frágiles, con el 90% de los brasileros que no están de acuerdo al menos con esta situación y le agrego a esto muy rápido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó este proceso, dice que no hubo las garantías mínimas para que puedan destituir a una presidenta que cuestiona garantías y por su parte Rousseff abandonó Brasilia, se fue a su ciudad, Puerto Alegre, en el sur de Brasil y dice que va a apelar estas resoluciones. Hay movilizaciones en Brasil, muchas a favor de Dilma Rousseff, pero muchas hay a favor de ellas, inclusive hay una para el domingo que el gobierno la prohibió porque dice que justo ese día por esa avenida va a pasar la antorcha paraolímpica y que no quiere que se unan las dos movilizaciones. Y termino con esto, algunos países como Bolivia o Ecuador, por ejemplo, retiraron sus cancilleres de la embajada. Argentina no lo hizo, no solo no lo hizo, sino que Macri se va a reunir ahora en la reunión del Grupo de los Veinte con el presidente brasileño con el cual dice que quiere tener muy buenas relaciones, cosas que pasan en nuestro país. Datos, entrevistas, opiniones, archivos, registros. Informe especial de Se presume inocente. El miércoles el Centro de Estudiantes de la Escuela Almirante Brown organizó, convocó una marcha pidiendo el esclarecimiento y la justicia por lo que fue el tema de la editorial de hoy, el aparente asesinato de esta chiquita, de Melissa, y que se encontró su cuerpo en las aguas de la laguna Setúbol. Hubo varias organizaciones, muchos estudiantiles presentes, hubo varios oradores. Los oradores coincidieron en que no puede quedar impune este tema. Estuvimos ahí, estuvimos en la marcha, en realidad no estuvimos nosotros, estuvo Violeta. Violeta Cerrullo estuvo allí en la marcha. Nuestra nueva notera. Sí, de explotación infantil. Estuvo en la marcha, nos trajo algunos audios, algo de lo que pasó el miércoles. También estamos solicitando una reunión urgente con el ministro Pujaro. Y le leemos y pedimos a todos los que quieran adherir que firmen. Las organizaciones que militamos en contra de la violencia machista solicitamos en forma urgente una reunión para expresar nuestra preocupación por la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en nuestra provincia. Y a nuestro entender la inacción de la policía provincial en la búsqueda. Por eso solicitamos un protocolo de búsqueda claro y la posibilidad de sanciones a los funcionarios públicos que no cumplan con su trabajo. Queremos también pedir al Ministerio Público de la Acusación, o sea que nos vamos a ir hasta 10 lados después, los que quieran acompañar, porque también creemos que tienen que investigar a todos los que pasó con Melisa. ¿Qué pasó? No nos cajoneen las causas. Queremos la verdad. Queremos justicia. La Búsqueda es la segunda provincia con más feminicidios en todo el país, en el Estado, en las instituciones, en los gobiernos, tanto en la general, como provinciales, los municipales, son los representantes, los perpetrados y el estilo y manda violencia que sufriman las mujeres todos los días. Como decían los mismos compañeros de Melisa, y es una muy buena oportunidad para decirles en esta gran movilización, ¿a dónde están los que nos dijeron que nos iban a ayudar? Nuevamente nos encontramos a solas en esta movilización sin una respuesta propia del Estado y sin nada que nos garantice que esta situación no va a volver a pasar. No vuelva a pasar como esa vez que tuvieron una semana para buscar a Melisa y hasta que no movilizaron al centro. No se tratan de hacer un secretario, no les cuentan una voto. Lo mismo ahora, hace ya el domingo que apareció que nos encontramos con la triste noticia de lo que pasó con Melisa y todavía no tenemos una respuesta clara de lo que pasó. Por eso denunciamos el acceder de la justicia, de la policía, exigimos un protocolo de búsqueda real con presupuesto y con el control de las organizaciones de mujeres. ...a luchar por el clarecimiento urgente del caso de Melisa, porque no exigamos estos protocolos de esperar 48 horas, las cuales son fundamentales para la búsqueda. Por lo tanto, felicitarlos, que sigan la lucha hasta que el caso pueda esclarecerse que el Estado y que todos los que tengan 14 cargos se ha dado al cargo y que este caso lo que impune como tantos casos quedan cajoneados. Muchas gracias. ¡Ni una menos, viva nos queremos! ¡Ni una menos, viva nos queremos! ¡Ni una menos, viva nos queremos! ¡Ni una menos, viva! Esto es lo que pasaba en la marcha que se llevó a cabo en el Colegio Almirante Brown. Desde el Colegio Almirante Brown, esto fue el miércoles, hasta el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Santa Fe, muchos jóvenes, muchas personas, muchas instituciones. Una de las que estaba, entre tantas, es el Foro Santa Fe contra la Trata. Allí hace muchos años que está militando, trabajando mucha gente, pero una de las, de los rostros, de las voces, es María Claudia Albornoz, con quien estamos comunicadoras. María Claudia, ¿cómo te va? Ricardo Cerrulla te saluda. Hola Ricardo, buenos días. Gracias por atendernos. No, por favor. Semana brava, porque otra vez nos enfrentamos frente a la información, la noticia, de una piba que primero desaparece y que después aparece sin vida, ¿no? Sí, la verdad que una dolorosa noticia, nos encontramos con que Melisa estaba en agua de la Laguna Setúbal muerta, después de 12 días de búsqueda, búsqueda que tuvimos que ir agilizando, digamos, las organizaciones, los chicos y las chicas del Brown, porque realmente lo que nosotros venimos sosteniendo ya hace unos años con el foro, y a los que se va sumando, digamos, esta idea de mucha gente, es que realmente no las buscan, ¿no? Cuando una piba desaparece, lo primero que funciona es el prejuicio, ¿no? Entonces, cuando vas a la comisaría, lo primero que te dicen tiene que ver con esto, se habrá ido porque quiso, porque se fue con el novio, porque se peleó con la familia, y lo que nosotros primero decimos es, se va por lo que se vaya, cualquier persona hay que buscarla, esa es la función, digamos, de la policía. Y sobre esa función de la policía, que es buscarla, es activar una serie de pasos que tiene que ver con informar a la Secretaría de Derechos Humanos, para que tome intervención y se publique, digamos, la foto de esa chica, o ese pibe, o esa mujer desaparecida, o ese hombre, ¿no? Porque la búsqueda de personas comprende a mucha gente. Si uno entra en la página de gobierno, vamos a ver cómo hay búsquedas de mucho tiempo, y hay varones, mujeres, lo que nosotros decimos que lo que pasa más habitualmente es que desaparecen pibas de barrios pobres. Eso es lo que más se ve, lo que más recibimos nosotros como foros. Entonces, queremos que la policía tome otro tipo de recaudo en estas denuncias. Entonces, por eso accionamos y fuimos hasta el Ministerio de Seguridad para pedir una entrevista con Pujaro, para pedir, digamos, una entrevista con el Ministro, y empezar a ver si aquellos que no toman la denuncia son sancionados, por ejemplo. En este caso, no es la primera vez que estas denuncias aparecen, que, yo hablo del Estado, porque es la policía, pero es también el Estado provincial, es el Estado municipal, que mira para otro lado, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros decimos la policía porque es el primer lugar donde la gente va, y es la que está abierta a 24 horas. Porque otra cosa que venimos denunciando tiene que ver con que hay un 0800 de la Secretaría de Derechos Humanos que no funciona. Ahora directamente no funciona. Yo le digo a la gente, prueben, prueben, discar, 0800 555 3348, que es el número que figura, digamos, en la página de gobierno como búsqueda de personas. ¿Que no contestan, María Claudia? No, te dicen que está fuera de servicio. Nosotros nos asombramos porque empezamos a chequear en estos días, digamos, todos los circuitos. Y cuando chequeamos este número, dice que está fuera de servicio. Entonces, bueno, gran preocupación tenemos porque no hay un número de denuncia. No tenés, si te encontrás en un fin de semana, tenés que ir a la comisaría. ¿Y la comisaría qué te dice? Y no, esperá 24, 48 horas. Cosa que es un error. Hay que cambiar el protocolo en este caso, ¿no? Exactamente. Hay que cambiarlo y probarlo, ¿no? Para eso habría que, tendrían que tener gente en el gobierno donde chequeen todos estos pasos, ¿no? Chequear si la comisaría te toma la denuncia realmente, chequear cómo te atienden. Todo esto me parece que debería estar chequeado. Algún órgano de control en función de estas cosas que son, yo te diría, Ricardo, son de vida o muerte, ¿no? Porque el tiempo que perdemos buscando las pibas es este tiempo que después con Melisa lo lamentamos tanto y es tan doloroso, ¿no? Encontrarse con una piba de 17 años muerta. Claudia, Alejandra Cabellet te saluda. Hola, Alejandra. Hay una serie de herramientas que tenemos en la actualidad en la ciudad como son, por ejemplo, las cámaras de seguridad que se han instalado en distintos sectores. Pero hay falta de coordinación entre organismos también. Sí, te escucho porque ahora estoy en Las Lomas. Estamos en el Día del Niño en Las Lomas, así que justo estaban hablando por parlante y me taparon. ¿Escuchaste la pregunta? ¿Me decías entonces? Sí, que en la ciudad se han instalado una serie de cámaras de seguridad, o sea que habría herramientas, pero lo que falta es articular la acción de distintos organismos para que, incluso trabajar un buen protocolo, porque el protocolo que existe es medio como lábil. Es lábil, no está funcionando y sí, como vos decís, pero aparte hay muchísimas herramientas hoy para investigar. Nosotras investigamos, por ejemplo, la sube, la tarjeta sube, si lo entras en una computadora, ¿sabés qué recorrido tuvo si pones el DNI de la nena, por ejemplo? Claro, claro. O sea que vos tendrías un recorrido ya a ver por dónde anduvo, a ver si tomó el colectivo, porque decían que lo único que se había llevado a Melisa cuando se fue de la casa, dejó el teléfono y se llevó la sube. Aparte, la figura de la fuga de hogar no existe, o sea que debería, digamos, activarse urgentemente el tema de la búsqueda de paradero. Búsqueda de paradero, esa es la figura y debería funcionar para todos, para todos y todas, sin prejuicio previo. ¿Qué es lo que estamos viendo, no? ¿Qué pasa? La comisaría te dice, no, te desestima. Hay algunos, algún policía que operará bien. Pero te diría que la mayoría, las mujeres sobre todo, y los familiares que van a denunciar, son maltratados. No son escuchados, no le dan una copia a esa denuncia, es obligación que vos te vayas de la comisaría con una copia. Nosotros cuando acompañamos, ni siquiera nosotros nos quieren dar y las organizaciones, mirá que nos ponemos fuertes en ese sentido, y te dicen que no, que no y que no. Y peor todavía, te lo hacen peor si vos te ponés de punta, te maltratan. O sea que nosotros tenemos que ir atrás de las mujeres, de las familiares, digamos, que van a denunciar de la mejor manera para que escuchen, para que aquellos que están en cualquier comisaría de Santa Fe, te digo, no hay ninguna que funcione realmente. Después lo otro que se abrió son los centros de denuncia. Pero los centros de denuncia también tienen horario acotado. O sea que siempre caemos en las comisarías que están abiertas 24 horas, que son las que deberían funcionar. Ustedes después de la marcha hicieron un pedido de reunión con el Ministro de Seguridad y con el Jefe de Fiscales, una nota que él fue firmada, que fue recibida. ¿Alguna respuesta? Sí, ya tenemos respuesta. El 12 nos esperan en el Ministerio Público de la Acusación. Nosotros le pedimos una reunión a Dela Sábal, que es el Jefe de los Fiscales, porque también entendemos que el Ministerio Público de la Acusación está poniendo muchísimas trabas para las denuncias. Los fiscales yo creo que deben estar desbordados, se entiende, pero bueno, que consigan más gente. Pero cuando van a denunciar una búsqueda de paradero, realmente vemos cómo dilatan, se dilata todo. Ese 0800 también lo difunde el MPA, ni siquiera funciona. O sea, hay un montón de cosas que están tomando que nació. La verdad que el Ministerio Público de la Acusación es una muy buena herramienta, pero que no funciona. Entonces, seguimos diciendo esto. Por suerte tenemos el 12, la reunión con el Ministerio Público, con Dela Sábal, con el Jefe de los Fiscales, y también tenemos, creo que el martes que viene, la reunión con el Ministro de Seguridad, con Cuchara. María Claudia, te agradezco la comunicación. Te mando un beso muy grande. No, muchas gracias a ustedes y gracias por difundir, como decimos siempre. Necesitamos la colaboración de los comunicadores y comunicadoras que están comprometidos con esto. Lo menos que hay que hacer, ¿no?, ante esta terrible realidad. Un beso muy grande. Muchas gracias, un abrazo. María Claudia Albornoz, del Foro Santa Fe contra la Trata, así se llama, una de las instituciones que estuvo el miércoles con estos hechos que son desgarradores. Lo que decíamos en el editorial, si finalmente todo da a entender que a Melisa la asesinaron, digo así para ser prudentes y responsables ante la ausencia todavía de un dictamen judicial al respecto, ¿no? Todo da a entender que a Melisa la asesinaron. Si es así lo que decíamos en el editorial, en las preguntas, no la dejaron ser, ¿no? Tenía 17 años. ¿Qué hubiera sido? ¿Cuánto le hubiera aportado a la sociedad? ¿Hubiera sido novio? ¿Hubiera sido madre? ¿Hubiera sido ingeniera? ¿Ama de casa? ¿Hubiera sido trabajadora de una fábrica? ¿Hubiera aportado algo a la sociedad? Seguramente. Tenía 17 años, a la edad donde la gente quiere, y está bien que así sea, llevarse el mundo por delante. Y el mundo la sacó del lado. En Melisa se reflejan en un terrible espectro, en un oscuro espejo, montones, montones de mujeres, de adolescentes, de pibas. Como bien dijo María Claudia, también de hombres, pero en este caso, me parece que cuantitativamente son mucho más las mujeres, por lo que tiene que ver muchas veces que esto está vinculado con él, la terrible mafia de la trata de personas. En Melisa, digo, en ese oscuro y siniestro espejo, se reflejan tantas, pero tantas otras mujeres que Manala se refleja en Ana, en Ana, en Melisa, en Juana, en Susana, en tantas, pero tantas otras mujeres que hoy faltan de sus hogares. ¡Pues, pues, pues, pues... Música Ana tiene quince, niña se le vino un problema, algo está creciendo, en su vientre hay algo en expansión El fútbol ella huyó, pobre Ana sola se quedó, no le duele tanto a sol, sino que lo niegue el maricón Ana no lo cuenta, Ana llueve y llanto en su cocho Una radio, radio de noticias, una frecuencia 91.9, un programa se presume inocente Se presume inocente, un programa de radio por la 91.9 Se presume inocente